ahora mi gente hermosas bienvenidos una vez más a este tu canal gracias por pasar por aquí y regalarme tu valioso tiempo dándole play a este vídeo en el día de hoy te quiero compartir este súper poderoso tónico para la caída del cabello sí señor la caída crecimiento fortalecer tu cabello que tenga una cabellera saludable si quieres tener esa cabellera que te estoy hablando estás en el lugar correcto sí señor antes de comenzar con este potente tónico te quiero invitar si esté tu agrado que me regale tu like será de gran ayuda para el canal ahora sí mis hermosos vamos a comenzar con este súper tónico para nuestro cabello por aquí tengo esta plantita mágica nos da muchos beneficios en nuestro cabello es el romero esta plantita es mágica mágica yo no dejo de usarla y también por aquí tengo la otra plantita que no se queda atrás que es muy buena para el cuidado del cabello muy buena para la caída el crecimiento limpiar tu cuero cabelludo fortalecerlo y también tengo por aquí la canela que la canela también es súper súper para nuestro crecimiento estos tres ingredientes mis amores son únicos así que les invito no se pierdan este vídeo si quieren tener un cabello saludable te invito a que te quede a ver el final del vídeo porque sé que te va a encantar la canela ayuda con el crecimiento del cabello a mantenerlo fuerte para que no se quiebre y también a tener un cuero cabelludo súper saludable porque la canela contiene vitaminas estoy colocando cuatro estilla o ramita de canela para elvir la por 10 minutos estoy colocando cuatro pedacitos pero yo lo estoy partiendo en pedazos porque son muy largas y esta canela es buena miren a partir acá esa canela es muy buena dulce dulce y tiene un olor rico la vamos a hervir por 10 minutos para que suelte todo su nutriente se me está olvidando el fuego la tapamos y dejamos hervir ahí y ahora voy a preparar el jengibre como está nuestra canela aquí hirviendo mucho miren como ya soltó su color la canela sirve también para aclarar el cabello igual que romero pero hay que ser constante para lograr el cambio de color no tapamos otra vez por unos minutos más y luego hergamos nuestro romero y tapamos para que hielo y tapamos para que hielo ya lo voy a apagar que ya hielo suficiente para dejarlo refrescar y agregarle el jengibre ahora voy a pasar el jengibre por la máquina porque no me gusta guayarlo miren como sale ese jugo fuerte purito así es mejor que guayarlo que guayarlo no sale la cantidad que uno que uno deseo necesita la máquina saca todo y después se voy a estar agregando la pulpa del jengibre miren la cantidad que salió salió bastante porque el jengibre no era muy grande tampoco eran dos pedazos pero no grandes pero sale bastante jugo miren esta pulpa no la voy a botar esa se la voy a estar colocando al romero con canela el romero dilata los vasos sanguíneos y estimula los folículos pilosos para activar la circulación y el cabello mejora su estructura y crece más fuerte más sano por lo tanto a quebrarse y es por estas razones que debemos de usar este producto al igual que el jengibre el libro mejora la circulación sanguínea del cuero cabelludo y engrosamiento del crecimiento del pelo nutre y fortalece los folículos piloso mitigando la caída sobre este este tónico es muy bueno mis amores yo se los recomiendo tenemos que dejarlo reposar por 24 horas y así ha quedado después de 24 horas listo para usar eso nunca se debe preparar y usarse de una vez hay que dejarlo reposar 24 horas y y y y y y y mientras más tiempo uno se aplica el tónico mucho mejor resultado yo yo a mi gusto lo dejo de un día para otro así yo lo uso siempre que me lo aplico lo dejo para el próximo día y luego lo retiro botellita este fraco muy práctico y lo voy a estar aplicando en todo mi cuero cabelludo esto hace crecer el cabello de una forma muy bien muy rápido yo no lo tengo más largo porque yo lo corté en febrero porque ya estaban súper largo y me gusta mantenerlo así de este corto pero también lo protejo para que no sé de la caída y el quebramiento del cabello y y y y y y y y y